¿La chica contó algo? Bueno, pues básicamente que se zumbaba a Antonio Tejado, que es el novio, el chico de Chayo Moedano, siempre que podía, se lo zumbaba, y poquito más. Aunque de todo lo que contó, yo me quedo con un dato. ¿Cuál? Pues que empezaron a salir cuando ella tenía 28 años y él 17. ¿Por qué? Pues esto es lo mejor, porque la engañaron. Yo tenía 27 para 28, ¿vale? Y él me dice que tiene 24. Cuando lo que tenía eran 17 para 18. Era menor de edad. Menor de edad, sí. ¿Y en qué momento se atreve a contarte la verdad? ¿En qué momento? En el que ya estaba en mi casa, conocía a mi familia, ya teníamos una relación, claro, ya éramos parejas. Bueno, yo cuando me lo dice, porque me dice tengo que contarte algo, y le digo yo, ¿el qué? A ver, pero no te vayas a enfadar conmigo. Digo, bueno, a ver qué me vas a contar. Me dice que tengo 17 años, ahora en diciembre cumplo 18. Yo me puse, la verdad que no me lo esperaba, ¿no? Digo, pero hombre, por Dios, ¿cómo me haces esto? Que me podía meter en la cárcel perfectamente, vamos. Me podía haber denunciado a sus padres por seducir a un menor de edad, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ya estaba enamorada. ¿Y qué iba a hacer? Dios mío. Un chico de 17 años dijo que tenía 24 para poder echar un polvo. Es terrible, es terrible y súper raro, ¿verdad? ¿Cuántos chicos habrá que hayan mentido en su edad para poder zumbar? Uno, a lo mejor, uno en todo el mundo. Madre de Dios. Sinceramente, lo raro no es que un niño mienta para zumbarse a una tía de 28. Eso no es raro. Lo raro es que una tía de 28 tacos no se dé cuenta de que está con un niño de 17. Eso es lo raro. La verdad es que sí que es raro, sí. O sea, quiero decir, si sales con un niño de 17 años, hay pequeños detalles que pueden hacerte sospechar, ¿no? Yo creo que sí. ¿Seguro que tienes 24 años? Claro. ¿Nos vamos? Ah, ¿no tienes coche? Está en el taller. Ah, vale. Bueno. Pasa. ¿Esta es tu habitación? Sí. ¿Seguro que tienes 24 años? Claro. ¡Quita! ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no te quieres enrollar conmigo? Ah, porque empiezo a pensar que tienes menos de 24 años. Que no, que tengo 24, te lo juro. Es verdad. Eh... Espera. ¡Tete! Ponte los cascos, que nos vamos a enrollar. ¡Galietas, que quiero galletas! ¡Mamá!